Música Soy María del Pilar Versosa y estos son lazos orianos. Música Soy de la orilla brava, del agua turbe, la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que funde el cielo, remonta, vuelo en el Paraná. Almas libres, alineadas con sus naturalezas, inspiradas, atravesaron miedos y dificultades. Ahora mismo Buenos Aires tiene en cartel Las Juanas, una obra muy propicia en el mes de la mujer. Contempla a aquellas que caminaron sus batallas y construyeron caminos. Casos célebres de rebeldía con mucha intensidad, convicción y conciencia ganada. Las hay europeas y algunas tuvieron al río de la Plata de Confidente. Fueron heroínas nacidas bajo el mismo nombre, Juana, en hebreo llena de gracia. Se trata de una apuesta atractiva con fragmentos y fraseos elegidos que iluminan la intimidad intuitiva de una decena de mujeres en un recorte significativo de sus vidas. Juana Inés de la Cruz, la Zurduy, la Ibarburu, la Manso, la papisa Juana, una castellana del siglo XVI, una partizana que murió a los 101 años en el 2013. Muchos nombres detrás de uno solo y monólogos con un tempo narrativo alrededor de la misión de despegar que la llevó a pasar a la eternidad. Una buena síntesis que desanda su pulso vital con trazos primordiales. Hoy las traigo aquí y estoy segura que cada oyente estará pensando en más de una mujer con agenda de vida y prioridades que acompañan su cambio y que saben dar un paso hacia sus metas. Sensibles, muchas de ellas invisibles, dan lo mejor de sí, sabiendo que en definitiva la gran cita es con ellas mismas y que la suerte sigue al coraje. Ni un ápice de mansas piensan y sienten haciendo y salen de sí mismas para buscarse y encontrar un nuevo significado del vínculo con sus cuerpos. Un mismo sol y una misma luna para todas. Desde Argentina, feliz Día Internacional de la Mujer. Cristo de las redes No los abandones Tú no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir